¿Qué pasa cuando una mujer padece de esta enfermedad y queda en estado de embarazo? Si una mujer, primero que tendría dificultad para quedar embarazada porque puede ser una causa de infertilidad, pero si una mujer queda embarazada con un hipotiroidismo activo, eso puede comprometer el curso del embarazo y puede comprometer al bebé. Esto es muy importante, que las mujeres que deseen quedar embarazadas, ojalá su médico por lo menos les estudie unas hormonas tiroideas, porque es muy deseable que si ella inicia un embarazo, inicie el embarazo con hormonas tiroideas normales y si tuviese un hipotiroidismo que sea corregido. Si durante el primer mes no se corrige el hipotiroidismo, eso puede afectar el coeficiente intelectual del bebé y esto es de gran trascendencia y muy importante. Lo mismo, una mujer que tenga un hipotiroidismo y esté tomando tratamiento, no debe suspender el tratamiento, es cuando más lo va a necesitar. ¿Y ese tratamiento afectaría el feto? No, es cuando más lo va a necesitar, porque es que el tiroides del bebé empieza a trabajar más o menos un mes después de que está la gestación y ese primer mes depende del aporte que le hace de hormonas tiroideas a la madre. Si la mamá no tiene unos niveles adecuados de hormonas tiroideas, el bebé puede comprometer sobre todo el desarrollo cerebral. Entonces llamamos mucho la atención a toda la población general y a la gente que atiende a las mujeres que ojalá al principio del embarazo sepamos con claridad que la mujer tiene una función tiroidea normal y las mujeres con hipotiroidismo que estén en tratamiento, por favor, nunca suspendan su tratamiento, porque en general hay una información que durante el embarazo no se deben tomar medicamentos, pero recordemos que esto no es un medicamento, es una hormona que la persona deja de producir, la deja de producir, la necesita y en el embarazo es cuando más la va a necesitar. Entonces esto no es una droga, esto es un tratamiento de sustituir algo que la persona produce, la deja de producir y la ciencia médica se la puede proporcionar, pero en ese momento el embarazo es cuando más se necesita. Doctor, hace un momento mencionó aquellos síntomas que podrían uno alertarlo con respecto a esta enfermedad, si la padece o no la padece. Yo lo escuchaba muy atentamente y me daba la impresión de pronto que se asemejan mucho a lo que uno escucha o a lo que uno ve de personas que sufren de depresión, que sufren de malestares corporales, cómo aprender a diferenciar de una cosa a la otra, es decir, cómo saber que lo que tenemos no es una depresión común por una situación pasajera que estamos padeciendo, que es circunstancial, a algo ya que sí nos va a afectar nuestro organismo como la glándula. Es una pregunta muy importante. Primero, que el hipotiroidismo podría ser la causa de la depresión y no una consecuencia de ella. Y no lo contrario. Y no lo contrario. Ahora, la depresión, los médicos la llamamos la gran simuladora porque un paciente con depresión puede presentar cualquier tipo de sintomatología basándose en eso que Freud llamó conversión. Conversión es transformar síntomas psíquicos en síntomas orgánicos. Entonces, un paciente con depresión puede dolerle cualquier cosa o sentir cualquier tipo de síntoma. Entonces, pero un paciente con hipotiroidismo, la depresión es parte de su cuadro y esa depresión se corrige corrigiéndole el hipotiroidismo. Entonces, sí puede haber como una cuestión de superposición y en un momento dado puede ser en principio difícil distinguir si el paciente simplemente tiene una depresión o si tiene un hipotiroidismo y está deprimido como consecuencia de lo anterior. Lo que pasa es que si el paciente, además de tener la depresión como consecuencia del hipotiroidismo, debe tener las otras cosas como intolerancia al frío, como no sudar mucho, como tener estreñimiento, que es muy importante síntoma de hipotiroidismo. Entonces, en este caso, ante la sospecha, lo que hay es que acudir al médico para pedir los exámenes respectivos y clarificar una situación u otra. Muy bien. Muchos temas todavía tenemos que conversar, doctor, pero en este momento tenemos que hacer una pausa para conversar. Les recuerdo a todos ustedes que hoy, en miércoles de consulta, en temas de familia, estamos hablando sobre la glándula de la tiroides. Tema muy interesante y muy importante que ustedes tienen que saber. Pero antes de irme, quiero recordarles que si envían al código 7788 la palabra belleza, van a recibir en su celular consejos muy útiles y muy prácticos que sabemos que ustedes ponen a su disposición de belleza. De parte de todos los que hacemos temas de familia, ahí los van a tener solamente con enviar al código 7788 la palabra belleza. Ya regresamos. Sinólogo, doctor Joaquín Armenta, quien nos ha explicado muchísimas cosas con respecto a la glándula de la tiroides. Queremos saber, y antes de la pausa para comerciales, quedamos ahí en punta, doctor, para conocer sobre los nódulos tiroideos. ¿Qué son? ¿Qué implemento? Descríbanos cuál es esa función que tienen los nódulos dentro de la glándula. A ver, los nódulos son formaciones patológicas, no son formaciones normales. No es normal tener nódulos en la tiroides. Son formaciones redondeadas en la tiroides que lo primero que hay que decir es que son muy frecuentes en la especie humana. El 5% de la población general puede tener nódulos en cualquier momento de su vida. Si discriminamos mujeres y hombres, y como la patología es más frecuente en mujeres, el 10% de las mujeres puede tener nódulos de sus tiroides en cualquier momento de su vida. Eso quiere decir, de cada 100 mujeres, 10 tienen nódulos. Entonces es muy frecuente. La gran mayoría de los nódulos son benignos, pero a todo nódulo debe ser rigurosamente estudiado y tratado para evitar que crezca. En algunas circunstancias hay que operarlos, pero estos nódulos lo importante es que si el paciente nota un abultamiento en la cara anterior y baja del cuello o que el médico lo descubra, ese nódulo sistemáticamente debe ser estudiado mediante una ecografía, las pruebas funcionales tiroideas y si mide más de un centímetro hay que hacer una biopsia aspirativa, que es introducir una agujita, chupar las células y mandarlas al patólogo a estudiar, porque con eso sabemos con claridad lo que es. Bien, ¿esto se puede llegar a convertir en cáncer? La mayoría de nódulos, repito, son benignos, pero la forma como usualmente se presenta el cáncer de tiroides en forma de nódulo tiroideo único. Por eso es que todos los nódulos deben ser rigurosamente estudiados. Para hacer el comentario del cáncer y para la tranquilidad de la población general, el cáncer de tiroides es 100% curable. Ojalá todos fueran así. Es muy, muy manejable. Si se hacen los protocolos adecuados, es completamente curable. Hablemos ahora de las edades, que era un tema también que habíamos conversado anteriormente, pero qué bueno explicar de pronto a partir de qué edad empiezan a suceder estas alteraciones de la glándula. La patología tiroidea se puede presentar a cualquier edad, desde un bebé recién nacido hasta un abuelito de 99 años. Hay patologías congénitas que están ya presentes en el momento del nacimiento. Lo que pasa es que, dependiendo de las patologías, sobre todo los hiper y los hipotiroidismos, son más frecuentes entre tercera y cuarta década de la vida. Pero últimamente estamos viendo un incremento notable y sobre todo en edades mayores. A todas las edades. Estamos preocupados. Vinimos recientemente del Congreso Latinoamericano de Tiroides y la impresión de toda la gente que manejamos estos problemas en Latinoamérica es que toda la patología tiroidea se está incrementando. Es posible que haya algo medioambiental o en la dieta que esté haciendo que esto se dispare. Por lo tanto, es muy recomendable que cuando las personas sospechen algo o noten algún abultamiento, consulten rápidamente al médico para que se hagan los estudios respectivos y se clarifique cuál es su situación. Muy bien, doctor. Creo que hemos tocado puntos claves con respecto a la glándula de la tiroides. Pero quiero aprovechar para invitar nuevamente a que esté con nosotros el miércoles 9 de noviembre porque sabemos que el 14 es el día mundial o el día internacional además de la diabetes. Y qué bueno también poner en contexto a todos nuestros televidentes con respecto a esa enfermedad. ¿Acepta la invitación? Claro que la aceptamos, sobre todo una patología que es de mucha trascendencia e impacto en salud pública a nivel mundial y en nuestra región. Bien, segunditos para recomendaciones antes de irnos a nuestros televidentes. Desde el punto de vista de la parte tiroidea, cualquier sospecha, consultar. Las mujeres que deseen quedar embarazadas, es muy bueno que le estudien la función tiroidea pensando en el bienestar futuro de su bebé, sobre todo en su ecoeficiente intelectual. Las que estén tomando hormonas tiroideas para hipotiroidismo y queden embarazadas no vayan a abandonar el tratamiento. Y las personas con tratamientos para hipotiroidismo en general deben saber que el tratamiento es de por vida para toda la vida. Los pacientes con hipertiroidismo pueden ser curados. Son tratamientos que usualmente pueden durar dos, tres años, pero cuando no se curan con las tabletas adecuadas, se pasa a un segundo nivel que es la utilización del yodo radioactivo o la cirugía. Pero esos pacientes deben ser curados porque a veces uno observa pacientes con hipertiroidismo que llevan años tomando tratamiento y eso no tiene justificación. Deben ser curados. Muy bien, muchas gracias por estar con nosotros. Muy amable, con mucho gusto. Las puertas de este programa, como ya les dije, están abiertas y los espero el 9 de noviembre. Aquí está. A ustedes mil gracias por habernos acompañado hoy en temas de familia. Recuerden que los espero mañana, en jueves de manualidades, por supuesto, haciendo cosas maravillosas de parte de nuestros expertos. Pasen una feliz tarde y sigan con toda la programación de Telecaribe en nuestro canal regional. Los espero mañana. Chao.